Aleluya Señor Y adoramos, y adoramos Jesús Gracias Señor por la vida que empieza Te doy gracias mi bandido Por todas tus bendiciones Y alabaré tu nombre con todo el corazón Gracias Señor por la vida que empieza Te doy gracias mi bandido Por todas tus bendiciones Y alabaré tu nombre con todo el corazón Tus bendiciones nunca me ha faltado Nunca, nunca me ha faltado Nunca, nunca me he desesperado La felicidad en mi vida Desde que te has existido Gracias Señor Porque tú has sido bueno con esta familia Aleluya Jesús Que nace la Señor Y por la vida que empieza No Muchas gracias mi bandido Por todas tus bendiciones Y alabaré tu nombre con todo el corazón Gracias Señor Gracias Señor por la vida que empieza No Muchas gracias mi bandido Por todas tus bendiciones Y alabaré tu nombre con todo el corazón Tus bendiciones Nunca, nunca me ha faltado Nunca, nunca me ha faltado Nunca, nunca me he desesperado La felicidad en mi vida Desde que siempre ha existido Amén Amén Fuera y todos los aplausos del Señor